ALEXANDERI Que quite la tapa Pongan su Su bote de agua Para que no sea el cagadero En el rin Ese peor no el patrón Ese peor reo ya Ya cuando quite la tapa también Quitan el empaque Hay que asegurarse Que haga poquita gasolina O algo para limpiar la base A la que vamos Siempre que vayan a comprar refacciones Hay que corroborar De que sean Las que uno pidió Que sean igual Y en este caso Hay masas Que son de 6 agujeros Y otras que son de 5 agujeros Que si queda Posteriormente se le quita la tapa Y se rellena Se rellena el aceite Y nos esperamos unos 10 minutos A que baje Y se vuelve a rellenar Hasta que esta la marca Aquí donde dice full La función del aceite Es lubricar El balero Puede ser aceite o grasa Es igual La función es lubricar el balero ¿Por qué? Porque si no lo sabían El peso de tu automóvil De todo vehículo Se suspende en los baleros Por si no lo sabían No en las bolsas de aire Como muchos creen Este Entonces que pasa Cuando se calienta el balero Cuando no tiene aceite O bajo nivel de aceite Se reseca Y se desgrana Se funde Lo que les estaba comentando En uno de los videos pasados Por eso que ponerse bien Bien al tiro En este lado anda Porque pues luego les pasa eso En la carretera Y Es un pinche gorro Y peor que no vas cargado Aquí lo primero que vamos a hacer Bueno Vamos a en siliconar La base de la tapa Ahorita va a hacer una capa delgada Y la vamos a dejar secar Y ahorita le dejamos caer la otra tapa La otra capa Bueno Ya que medio seco Se deja caer Otro tantito De silicon Digo puede ser este silicon Que yo no lo conocía O el rojo Porque el rojo Por lo regulares Es el diseñado Para las temperaturas Y luego con estos pinches calderones De acá Pues Para que quieren El empaque Se le pone otro leve silicon A lo que se le empaque A lo que se le empaque Y ya se presenta Se empaque Se empaque De manera intercalada A donde topen Y un cuarto Un cuarto de vuelta De fuerza Para que el tornillo No se vaya a barrer Para que el tornillo de arriba pónganse bien riatas hasta donde dice full hay mero y nos vamos a esperar porque anoche me dijeron eso, yo anoche pregunte de cómo hacer este jale porque yo nunca lo había hecho, anoche pregunte me dijeron de rellenas hasta full y te esperas un rato, pon la tapita para que no se haga meter alguna araña así como esa ahí la dejamos, nos aguantamos un rato y ya que baje el nivel mientras le voy a cortar a ese camarógrafo perro que traigo yo